FAMILIA, COMUNIDAD Y SOCIEDAD NIVEL INICIAL Sesión 14 Hay de papeles a papeles Propósito Identificarás los procesos de socialización y socialización en la familia que posibilitan la vida en sociedad Bienvenidos a este espacio de reflexión en torno a la familia Hoy trataremos un tema que por supuesto nos atañe a todos Los procesos de socialización en la familia que se refieren a las primeras enseñanzas que recibimos para vivir en sociedad Y para hablar del tema, hoy nos acompaña la maestra María Laura Díaz Ella es socióloga y terapeuta familiar docente e investigadora profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco También está con nosotros la licenciada Brenda Mireya Moreno Luna profesora del área de procesos psicosociales y culturales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy Gracias por invitarme Muchas gracias por la invitación Les pediré que en el transcurso del programa por favor nos ayuden a contestar dos preguntas desde el ámbito de su especialidad Muy bien, ahora si les parece vamos primero a un sondeo que hemos preparado con la opinión de nuestro público Pues principalmente patrones de conducta los valores que nos inculcaron que bueno pues han sido también valores inculcados a través del tiempo y de generación en generación y pues yo creo que también como patrones de convivencia Pues yo creo que los familiares son el núcleo principal donde uno aprende a desarrollarse con la sociedad Es decir, son la base de nuestros valores y por qué no también de los errores que llegamos a cometer como seres humanos De alguna manera todos y todas adquirimos conductas que aprendimos inicialmente en nuestro entorno familiar Aprovechemos la presencia de nuestros invitados para que nos comenten qué es el proceso de socialización en la familia Empecemos con el punto de vista social Doy la palabra a la maestra María Laura Díaz El proceso de socialización dura toda la vida desde que el niño nace en el seno familiar hasta que muere prácticamente A través de este desarrollo se transmiten las creencias, valores, éticos, los mitos, los ritos familiares Esta evolución constituye el medio de integración individual, familiar y social La socialización se compone de dos elementos básicos Uno es la transmisión de la cultura y el otro es la conformación de la personalidad Para la conformación de la personalidad el niño vive en el seno familiar con los hermanos y con los padres Todos ellos son modelaje de su futuro comportamiento y de su socialización Es donde aprende a adaptarse, a negociar, a participar, a resolver su vida y a enfrentarse en un futuro en la socialización La socialización brinda seguridad al grupo familiar y el niño se va adaptando con cierto orden y cierta disciplina a la vida Acabamos de escuchar qué son los procesos de socialización en la familia según el punto de vista sociológico Ahora pasemos a conocer lo que nos dice sobre este punto nuestra especialista en psicología social la licenciada Brenda Mireya Moreno Luna Adelante Bueno, pues para poder entender qué es la socialización es importante mencionar que desde el momento en que nosotros nacemos necesitamos de la interacción y el contacto con los otros En este sentido, el proceso de socialización es a través del cual nosotros vamos aprendiendo e introyectando todas aquellas normas, valores, roles y pautas de comportamiento que van a facilitar y a permitir nuestra vida en sociedad Lo que somos es producto de una construcción social La forma en que pensamos, vestimos, actuamos va a estar determinada por la cultura y la sociedad en la que nosotros vivimos Pero, ¿cómo es que aprendemos a vivir en sociedad? La familia constituye nuestro primer grupo de referencia Es en el seno de la familia donde nosotros vamos aprendiendo todas estas normas, valores y pautas de comportamiento que son aceptadas socialmente Y en este sentido, las primeras experiencias de vida son fundamentales para la construcción de nuestra identidad Como mencionamos al principio pues el proceso de socialización si bien inicia desde la infancia es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida y en este sentido hay que entenderla como un proceso inacabado que se encuentra en constante transformación Si quisiéramos resumirlo en una sola frase podríamos decir que el hombre no nace se hace en sociedad Como escuchamos, el proceso de socialización tiene un lugar primordial en la esfera familiar y en muchos casos este determina muchas de las conductas futuras de las personas Para continuar con la ronda de preguntas y respuestas los invito a abrir un pequeño paréntesis para que veamos nuestra siguiente cápsula que se relaciona con la transmisión de la cultura Cultura y herencia son dos términos inseparables La cultura es hereditaria ya que las normas y reglas de comportamiento dentro de una sociedad se transmiten de una generación a otra Sin embargo, no se trata de un proceso simple Cada generación transforma con su actividad social la cultura que ha recibido de sus antepasados de modo que la transmite a sus descendientes con muchos aspectos distintos de la que recibió Por eso se dice que la cultura es esencialmente algo vivo un proceso que no tiene fin En estos procesos de socialización que tienen lugar en la familia también se van conformando las características de los diferentes papeles con los que interactuamos en la sociedad En este sentido ¿Qué podemos entender por papel social? Doy la palabra a la maestra María Laura Díaz Bien, la familia se compone de los miembros y de las relaciones que establecen entre ellos En relación a las personas están los roles que son importantes y que están determinados por la edad por el sexo y por la posición social También están las funciones que se refieren a la actividad que se desempeña a partir de estos roles que uno tiene Por ejemplo, los adultos tienen roles específicos ya sea si son profesionistas si son padres, si son hijos a su vez y tienen que responder con ciertas formas de comportamiento y de actividades que les van determinando sus roles y sus funciones Cada persona, como les digo tiene asignados ciertos roles y funciones y todas estas se tienen que cumplir Estos roles se van modificando a lo largo de la vida con el ciclo de la vida de las personas Los niños tienen roles cuando son adolescentes cambian sus roles y cuando son jóvenes también se van modificando sus funciones ante la vida Los roles y papeles también se ejercen en el contexto social Uno los va aprendiendo en el medio familiar y después estos van ayudando a conformar su conducta y comportamiento sus acciones y sus roles en el contexto social Licenciada Brenda Mireya Moreno Luna En la familia, ¿cómo se van conformando los diferentes papeles sociales con los que interactuamos en sociedad? Bueno, pues para poder responder a esta pregunta quisiera hacer una analogía entre lo que ocurre en una obra de teatro y lo que acontece en la vida cotidiana Cuando nosotros vamos al teatro lo que vemos es la representación de una determinada situación donde diferentes actores interpretan distintos papeles Entonces, si consideramos que la vida cotidiana es como esa gran obra de teatro en la que todos participamos podemos ver que cada uno de nosotros puede interpretar diferentes roles Si recordamos que la familia es nuestro primer grupo de referencia pues podemos afirmar que a lo largo de nuestra vida podemos ir aprendiendo cómo interpretar diferentes roles el rol de madre, el rol de padre de niña, de niño de esposa, de esposo de hombre o de mujer Desde el punto de vista de la psicología social partimos de la idea de que el hombre no nace siendo hombre o no nacemos siendo mujeres sino que es la sociedad quien va marcando las pautas de comportamiento y quien determina qué es ser hombre o qué es ser mujer Hay que entender que este tipo de aspectos como los roles sociales si bien permiten organizar nuestra vida en sociedad y saber cómo debemos comportarnos en una determinada situación debemos tener cuidado que no se conviertan en limitaciones para ejercer nuestros derechos con libertad Nuestra sesión de preguntas y respuestas ha terminado y no nos resta más que dar las gracias a nuestros especialistas la maestra María Laura Díaz y la licenciada Brenda Mireya Moreno Luna y por supuesto a ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos Muchas gracias por la invitación creo que es muy importante reflexionar sobre los temas de familia porque todos formamos o venimos de una familia y seguramente formaremos otra en el futuro Muchas gracias por último los invito a repasar uno de los conceptos vistos en nuestra sesión hasta la próxima Reforcemos conceptos proceso de socialización es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual asimilamos hábitos normas creencias valores es decir una gran diversidad de elementos socioculturales que son útiles para desenvolverse en los diferentes ámbitos sociales desde el familiar y escolar hasta el laboral y que en conjunto hacen posible la vida en sociedad ¡Gracias!